¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según sea la hora de tu país. ¿Qué tal? Me presento, soy Jerónimo Ordaz, creador de Zonas de Emprendedores. Más que nada te quiero dar una cordial bienvenida por haberte registrado en nuestro sitio. Más que nada, este comunicado es para invitarte a que sigas participando en el sitio, dándonos a conocer algún artículo, alguna noticia, alguna idea o algunos productos, más que nada servicios que quieras darnos a conocer. Este sitio está abierto, es gratuito, no cobramos nada. Y como les quiero recalcar, les quiero invitar igual a que inviten a sus amigos, conocidos, a que participen en el sitio, dándonos a conocer alguna noticia, alguna novedad, alguna, alguna, alguna idea. En Zonas de Emprendedores, el objetivo fundamental es informar y que ustedes informen por medio de artículos. Lo que nos hace diferentes a otras redes es que este espacio, ustedes pueden dar a conocer, externarse, como si fuera un blog, pero ustedes pueden contactar igual a otros miembros para compartir ideas, opiniones o comentarios. Los quiero seguir invitando a que sean más activos en el sitio. Como les comentaba, el sitio también requiere mantenimiento, requiere algunas cosas en cuestión técnicas. También los invitamos a que aporten algún donativo. No ponemos tarifa, pero ustedes pueden darnos una aportación. Más que nada, Zona de Emprendedores creció porque, o nació más que nada, porque yo soy un emprendedor y yo sé realmente por qué pasa, por qué situaciones a veces un emprendedor pasa, situaciones difíciles, que no te entienden, que no hay recursos, que no hay espacios, que no hay credibilidad en tu proyecto y muchas cuestiones de ese estilo. Pues bueno, a veces no se cuenta con el apoyo que uno necesite y requiere, porque a lo mejor tu idea puede ser muy buena, puede ser muy concreta, pero realmente no encuentras el espacio, el espacio que te haga dar a conocer tu idea y también que te dé la oportunidad de crecer. Pues Zona de Emprendedores fue creada con ese objetivo también, para que tú aportes y des a conocer tus proyectos, tus ideas. Es un espacio totalmente libre y lo que los quiero hacer, los quiero invitar más que nada a que sigan siendo más participativos en el sitio, para que así todos tengamos más actividad, que podamos compartir unos a otros nuestras experiencias y todo aquello que queramos externar. Pues bueno, están cordialmente otra vez invitados a que estén con continuidad en este sitio, para que así todos podamos aportar o poner un granito de arena para este sitio. Por eso fue creado un espacio libre y más a futuro estamos pensando en mayor tecnología, con más aplicaciones más concretas, con más accesibilidad y facilidad para operar. Y bueno, estamos pensando en otras herramientas, pero más adelante con recursos, igual nosotros necesitamos recursos para poder hacer esto que venimos haciendo desde hace un año. Gracias a ustedes somos ya un buen número de miembros, somos 1.200 miembros, pero necesitamos que más aporten, que ustedes colaboren más en este sitio, para que así todos podamos compartir y crecer juntos, ¿no? Nutrirnos con la información que nosotros compartimos para todos ustedes. Entonces, pues bueno, les dejo mi correo por si tienen alguna duda, quieren externar algo, me quieren comentar algo, lo podemos difundir también por este sitio, podemos crear un anuncio referente a su producto o servicio, también lo podemos hacer. Bueno, aquí no tenemos una logística o no planeamos algo, todo es espontáneo. Si ustedes tienen una idea que quieren dar a conocer, me la pueden pasar y yo por este medio puedo dar un comunicado a todas las personas que quieran, que quieras que nosotros demos a conocer tu producto o servicio. Pues bueno, eso no tendría un costo, solamente sería un donativo que tú quieras aportar a la red, más que nada. Pues te queremos dar, les queremos invitar también que publiquen noticias, lo tenemos actualmente en Facebook, también pueden participar, el link lo voy a dejar en la descripción del video y los espero, espero que sigamos en contacto por el medio de estos videos que voy dando a conocer cualquier noticia y cualquier idea que se me venga en la mente, se las voy a dar a conocer también. Pues bueno, mucho gusto, es un placer haberlos conocido y espero escuchar un poquitito más de ustedes. Bueno, pues bueno, los dejo y que tengan un excelente día, noche o tarde según la hora de su país y saludos, estamos en contacto, chao.